Gracias, presidenta. Con más del 40% somos el segundo país de la Unión Europea con más jóvenes en situación de desempleo. Solo nos gana Grecia. Estamos en esta situación porque… Señora diputada, señora, un segundo, por favor. Señoría, les pediría, por favor, un poquito de silencio. Creo que hay casi más diputados y diputadas de pie que sentadas en los escaños. Gracias. Estamos a punto de terminar. Así es que, por favor, les pediría un poco de silencio para poder escuchar a la diputada que está en el uso de la palabra. Muchas gracias. Prosiga, señora. Gracias. Estamos en esta situación porque, pese a la recuperación económica que el Gobierno anuncia orgulloso, el Partido Popular no tiene más proyecto para nuestra juventud que el de los empleos basura, el paro y la inmigración. Y, señorías, tengan muy presente que un país que tiene a casi la mitad de sus jóvenes en paro es un país que no tiene proyectos de futuro y, por tanto, un país sin esperanza. Esta iniciativa que presenta el Partido Socialista incide en el famoso programa de garantía juvenil. Pues bien, el año pasado, la comisaria de empleo de la Unión Europea, así como el Tribunal de Cuentas Europeo, avisaban del fracaso de la garantía juvenil en España. Solo se inscribieron el 10,7% de los potenciales beneficiarios y, de hecho, solamente el 37,5% estaban trabajando a los seis meses de haber participado en el programa. Y, sabiendo todo esto, lo único que ha sido capaz de hacer el Partido Popular es anunciar un complemento salarial de 430 euros al mes destinado a los jóvenes inscritos en la garantía juvenil. Bien, ¿saben de dónde viene esta iniciativa del complemento salarial naranja de Ciudadanos? O lo que es lo mismo, una subvención salarial para las empresas de 430 euros al mes por persona joven contratada. Y todo esto para que, al final, no hicieran absolutamente nada. Y, encima, no sabemos qué ha pasado con los 500 millones de euros que se presupuestaron el año pasado para los parados jóvenes. Señora Peña, desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos nos alegramos mucho de su iniciativa. Cuando el Partido Socialista presenta iniciativas diferentes a las de apoyar a un gobierno corrupto y sin proyecto de futuro para nuestro país, como lo es el actual gobierno del Partido Popular, nos podemos poner de acuerdo. Como ya lo hicimos el 12 de septiembre, cuando fue aprobada una moción, pese a la abstención de Ciudadanos, que presentaba mi grupo y por la que el Congreso solicitaba dos cosas. Uno, la realización y publicación. Lo de publicación me gustaría remarcarlo porque bien sabemos que el Gobierno es dado a ocultar los informes que no le gustan. Por ejemplo, el informe PROGRESA, de una exhaustiva evaluación de la implementación del programa de garantía juvenil. Y, en segundo lugar, la consulta y negociación con los agentes sociales para, en el marco de la Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, reformarlo estableciendo subsidios y bonos sociales para las personas beneficiarias y mejorando las acciones formativas. De verdad que nos alegra mucho que ustedes hoy insistan en esta moción, porque así creemos que podemos hacer más fuerza en que la moción que nosotros presentamos realmente salga adelante y presionamos al Gobierno para ellos. Piden ustedes, además, en esta iniciativa que presentan, la derogación del Real Decreto 1543-2011, que regula las prácticas no laborales en empresas. Tenemos que recordar que fueron precisamente ustedes, el Partido Socialista, el autor de este Real Decreto. Y es realmente paradójico que hoy el PSOE le pida al PP que derogue su propia iniciativa y que, además, lo pida mediante una moción que, como bien saben, no es vinculante. Pues bien, nosotros, para ayudarle, les vamos a proponer y le invitamos que apoyen nuestra proposición de ley, que sí es vinculante para la regulación de las prácticas universitarias externas. Y dejen ya, por fin, los brindis al sol. Lo realmente importante, para acabar con la precariedad juvenil, es dejar las propuestas precarizantes, como el abaratamiento del despido o el incentivo de los falsos autónomos, que hacen empresas como, por ejemplo, Deliveroo, con sus raides. Hay que tomar medidas para el empleo estable y de calidad, como el rejuvenecimiento de las plantillas y la promoción del contrato de relevo en aquellos puestos de trabajo que queden vacantes por jubilación. Pero no como un simple programa de formación, como está proponiendo hoy el Partido Socialista en su iniciativa, sino con las mismas condiciones que la persona que se jubila, con exactamente las mismas condiciones. Yo he trabajado como formadora para jóvenes desempleados y les aseguro que no saben lo que es ponerte enfrente de tus alumnos y alumnas y saber que la formación que les estás dando no les va a servir absolutamente para nada, porque el gobierno de tu país no tiene ningún proyecto para tus jóvenes. Les aseguro que no lo saben. Les aseguro que no saben lo que es pedirle a tus alumnos que te hagan en dos días un proyecto de emprendimiento y decirles después que eso no les va a servir para nada, porque sabes que no tienen la posibilidad de invertir ningún futuro. Les aseguro que no saben lo descorazonador que es eso. Esa es la realidad, señorías. Para terminar, decirles, recalcar una cosa. Sin proyectos para la juventud estamos absolutamente perdidos, porque nuestros jóvenes son el único futuro que tiene este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Franco Carmona.